La ciudad tiene oídos, y uno se entera de cosas. ¿Por ejemplo? Como, por ejemplo, que no podría defenderla y mejor sería la otra persona. No, yo no he dicho que no pueda defenderla. ¿No? Al revés. O sea, lógicamente tú sí la puedes defender. ¿Por qué? Porque encima... Estás en... eso. Pero voy a decir aquí. Aquí dentro no hay cámaras. O sea, están de circuito cerrado. Es para mí y ya está. Vale, vale. La única que sí que tiene audio es la de fuera y de... El audio de aquí afuera no se escucha. No lo capta, ¿no? Exacto. O sea, tú como tal sí la podrías defender. Y por muchos frentes, además. Otra cosa no, pero... Tengo a media ciudad literalmente comiendo de mi mano. Y la otra a mi... Eh, hambre y necesidad en otros aspectos. Quien no pago, busca que le pague. Literalmente tengo a todo trauma trabajando para mí. Hay veces que el hablar te hace más fuerte que una pistola o una escopeta. O incluso un portátil. Tener información de gente. Saber por dónde se mueven. Vehículos. Incluso familia. Es... Útil. Vale, voy a subirla. Gracias para bichar. A ver, yo te digo. Mientras la cuides... A mí me da igual. Lo que me interesa es que sea feliz. Bueno, a ver, por el momento al menos... O sea, a ver, no voy a hablar por ella. Eso está claro. Y que la mantenga, no importante, porque es lo que dijo. Bueno, en ese aspecto entonces... Dime, yo busco a alguien que me mantenga, yo, joder, hija. Hablando de... A lo mejor a finales de... No, estamos a viernes, ¿no? Jueves. ¿Jueves? Creo que sí. Viernes. Ah, vale, sí. Pues a finales de esta semana no. La siguiente... A lo mejor tengo una casa en el norte de la ciudad. Ojo. Pero... La de millón... No, 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 norte de la ciudad. En plan, la zona rica. En la zona de los chalets y tal. Una de millón y pico. Flipar. Ya ves. Porque, bueno, así uno está más tranquilo, está más cerquita de todo lo que importa. Sí, lo bueno que por esa zona... Tienes más tranquilidad. Muchísima. Muchísima. Y mejor que tener... Y mejor que tener un piso donde literalmente me paso el día entero escuchando conversaciones ajenas. De los otros pisos, ¿no? Sí, porque encima donde yo vivo hay un piso justo a la derecha y uno a la izquierda. Pues me entero de ambos, porque las paredes son de papel. Ok. Bueno, y al menos cuando escucho conversaciones... Son conversaciones. Otras veces me cago en Dios. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¿Pusiste tú la asquerosis ya o aún no? Bueno, voy a priorizar ahora mismo el tema de la casa. Voy a priorizar el tema de la casa, con lo cual esta semana no las tendría si sale... Ah, cierto. El tema de que te he dicho, lo del ruso y tal. Para hoy van a tener todo ya hecho. ¿Cómo? Ah, ¿tú no lo sabías? Me perdí, no. Contratamos a todo el equipo... A un equipo de merc. Vale, voy a aprovechar y preparo una cosa. Y... Pero eso. Y están haciendo todas las tarjetas que tenía yo. Perfecto. Vale, voy a preparar una cosa, un segundito. Tranqui. Buen día. Buen día. Hola, buenas. Buenas. A ver... Pues ahí vamos. Vamos, bien, 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 bien. Dame un segundito que estoy preparando un pedido. Bueno, no me preocupes. Y me pongo con ello. Yo voy a ir a dar una huertecilla, ¿vale? Vale, sin problema. Si pasa algo, avísame. Ok. Sí, sí, sí. Venga. Hasta luego. Hasta luego. De todos modos, ¿qué necesitas? Lo que te había dicho por mensajes. Vale, sí, ese es el pedido que estoy preparando. Es que he tenido una convención de trauma. He tenido una convención de trauma. Ha venido el equipo entero. Vale, no te preocupes. ¿Qué te iba a decir? Dime. Los fritos están a 210, creo. Te lo voy a mirar un segundito. 210. ¿Puede ser? Sí. En efecto, las dos bolsas son a 210. No, dame por si acaso mejor 30 de... Vale, un segundito. Por ahora estoy con 40 aguas, 60 de pan, 60 de carne... ¿Y qué necesitan más? Me vendría bien 30 para perros. O sea, pan de perro y... ¿Cómo vais a decir 30 para perros? Sí. Ah, vale, para perritos. Joder. Sí, 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 sí. Es que... Perdón. Es que de repente he divagado mucho y digo... ¿Para perros? Creo que no vendo comida para mascotas. Yo lo siento. Vale, entonces... Entonces, ¿cuántas necesitas, perdón? Serían 30 de pan de... Vale, 30 de perrito y 30 salchichas. Vale. Entonces, el pedido quedaría... Un momento, que voy a tener que... Que modificar... La... 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 Eso, 60 de pan de hamburguesa. Perdón, no sé... No sé leer. 60 de carne, 30 de perrito y 30 salchichas. ¿Cierto? Sí. Sí. Vale, pues voy a modificar un momentito la... La factura y te la pongo en un segundín. Va. Ya sé que no la había hecho. Pero eso... Queda entre nosotros. El directo. Tú. Tú. Y yo Agüita Vale, 30 de agua 40 40 de agua 60 de pantalla por eso Por cierto, también lo tengo aquí Por si acaso 60 Y 60 30 y 30 ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? En el 28 En Urusi 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto Vale, perfecto Te la dejo por aquí Ahí la tienes ¿Y dónde? ¿En qué vehículo te lo meto? Sí Me voy a dar cuenta de que me estoy muriendo literalmente Tiene hambre y tiene sed Buena forma de coger la caja Simplemente hasta la muerte Tiene hambre Vale, aquí ¿no? Uh, bonito coche Me gusta el vinilo Sí, sabes que te lo prende las luces, ¿no? Sí, te he visto antes y pensaba que eras la poli Pensaba que eras la poli por los colores Vale, te dejo todo esto por aquí Perfecto, si quieres revisar, ahí lo tienes Vale, segundito, sin 40, 60, 60, 30, 30, 30, vale, perfecto Pues cualquier cosita, ya sabes, me mandas un mensaje, me llamas Y ya estaría, venga Nada, a ti, suerte No, hombre Sabes que voy a seguir haciendo las cosas del after ¡Se viene pedido grande, hoy se come, gente! Es que el after me tiene que pedir cosas El after es el que me pide de 300 para arriba siempre Sabes, el after no se anda con chiquitas El after, un día de estos, de... Vale, sí, hasta aquí ¿Qué es eso? ¿Para cocinar? No, 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 no Esto ha sido normal, pero sí sé que... O sea, sé cuánto cuesta y aún así lo he hecho por si acaso O sea... Ha sido por si acaso, más que nada, o sea, ha sido como... Pero es esto realmente Yo hoy he hecho el examen de matemáticas ¿Has tenido examen de mates? Sí ¿Qué pasó? No, creo que me ha ido bien Aunque a lo mejor me ha ido tan bien que voy a suspender, no lo sé, pero... Yo he hecho el examen He completado todo lo que sabía Yo tenía una táctica misteriosa ¿Vale? No era tan misteriosa Que era básicamente... Pero literalmente Buenas 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 tardes Dime cositas ¿Puede ponerme un par de Coca-Cola? ¿Tres? ¿Tres? Vale Claro Vale Te pongo por aquí la facturilla Vale Aquí lo tienes Tú puedes Vale, ahí, ahí, ahí Aquí tienes Vale, muchas gracias Nada, a ti Hasta luego Hasta luego Estos son de Los espectros No sé, tengo a medio mundo ¿Eh? Me ha parecido increíble como hablaba así ¿Vas ha hecho tanta gracia? Es gracioso, pero es real Sí, sí, pero muchas gracias Como mírame, soy multimillonario Voy a... No, es que con ese hombre Cero tiene un pique horrible Un pique horrible Porque Cero conoció a una chica ¿No? No tiene O sea, es una amiga Sin más ¿Sabes? Y... Y... El que hace ahora mismo De su padre adoptivo Se picó Que flipas Porque es parte de la misma Es parte de la misma banda Que yo Y yo siempre que pongo Que puedo Le hago un zasca Le hago el... ¿Sabes? El... ¿Eh? Porque siempre intenta hacer todo a lo agresivo Y los hijos del vudú Son hackers No van a lo agresivo Son los que te hackean Los que te engañan Los que, ¿sabes? Y entonces yo siempre que hay una... Los runners Claro Y... Y claro Cada vez que tal Siempre le digo algo Y cuando... Y se conoce Que esto Cero se enteró anoche Es que hay drama en el rol, ¿eh? Ya, ya Es bastante más entretenido De lo que parece O sea Tú me ves aquí trabajando Todo el puto día Pero hostia, puto Lo que pasa luego Ya, ya Se conoce Que... Le dijo A la... A la otra A Emma Se llama A lo... Oye Que... Que prefiero que estés con... El otro pavo Porque es mejor Él te defendería Y ahora se lo he echado en cara Ah, claro, lo entiendo Ahora se lo he echado en cara Pero... Sin culpar... Sin culpar a nadie ¿Sabes? No, se conoce Que yo no la defendería Claro Se conoce Que... ¿Sabes? El pavo Que ayer literalmente Cayeron desde las... Letras de la ciudad Y le paró la caída ¿Sabes? Cero la diñó Y yo ya sobrevivió Pues vaya Vaya, boludo Es que lo malo de no comprar las... Del tirón Es que no se stackean Pues a comer Ah, me las pongo por aquí De repente llega el acto ¿Sabes por qué no me preocupa? Porque el inventario realmente es este No me ha sido gracioso ¿Qué pasa? Yo boil C район Si yo a zargo No meiacor Un poquito Y mira Allí Lo 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 Vale Vale Ahí Ahí De verdad, ¿tú viste las cámaras? No Pues miro No No, no Es que, es que claro Pero es que me suena Te puede sonar porque yo cada dos por tres cotilleo por ahí No, pero hace mucho tiempo ¿Por qué? Porque me duermo Tiene sentido No veo tu directo O sea, no agarra el móvil Directamente me duermo No, porque no es así Vale, vale Si lo sabes bien Sí, 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 pero La burro La burro No, mentira ¿Por qué me he convertido en Luigi de repente? Con el guá O sea, tengo complejo de Luigi Bueno, sigamos haciendo esto ¿Qué pasa? Esto ¿Veo que te gustan? Sí Sí Es que no me acordaba que justamente estaba con la... Buah Me he vuelto adicto, no lo entenderías Dímelo tú ¿Es? ¿O no es follable? No, no, en serio Cásate con él, ya que estás No, me lo quiero trincar No quiero amor Tampoco tiene cara de dar amor Imagínate despertar cada día de su lado Hombre, supliría un problema que tengo yo que es ser una estufa Porque al ser metido